¡Hola! ¿Qué tal, cositas guapas? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí de vuelta con Hakuoki, Demon of the Flaring Blossom para todos vosotros. Después del desayuno un día, me encontré a mí misma de camino a la sala común con una bandeja llevando el té. ¡El té está listo! Hice mi camino alrededor de la habitación, usando la copa de té para cada persona allí, asegurándome de no desperdiciar nada. Era una rutina a la que había comenzado a acostumbrarme. Oh, gracias Yukimura. Él me dio una cálida sonrisa a la vez que cogía su té. No hay nada mejor que... no hay nada más delicioso que un té caliente en un día frío. Nuestra podría estar más segura de ello. A mí también me gusta el té, de hecho. ¡Gracias! Sentí un rubor de orgullo en sus palabras. Incluso pensé que sabía muy bien que sirviendo el té era algo... algo duramente impresionante. Solo a la vez sentí como si estuviera llorando de alguna manera y eso era un dulce sentimiento. ¡Obviously! Soy todo dulce. Es increíble que estamos además en el capítulo 2. ¿Quién nos lo iba a decir? ¡Por fin! Había pasado un año desde que vine hacia Kioto en búsqueda de mi padre. Viviendo con los Shinsengumi no era fácil, pero ellos me habían... me ayudarían a buscar por él. Incluso después de un año de búsqueda, de cualquier manera, no había encontrado nada. A veces sentía como si fuera desesperanzante, como si nunca lo encontraríamos, que debería rendirme. Pero los hombres de los Shinsengumi nunca se rendieron. Estaban siempre ahí, animándome y continuando. En alguna manera supongo que he crecido amando viviendo con ellos. Incluso fui capaz de repagarles por algunas cosas de su dulzura, ayudando a tratar a los heridos en la batalla de la posada Ikeda y durante la rebelión a Maguri. Poco a poco comencé a sentirme como si fuera afectada, como si tal vez estuviera comenzando a encajar. Sería tan extraño como podría sonar. Estaba comenzando a sentirme como si hubiera encontrado un lugar con los Shinsengumi. ¡Eso es bueno de hecho! Al final, todo llega a su orden. Entonces Hijikata habló, y sus palabras me trajeron de vuelta al presente. ¡Ojalá! El Yagi no se ha sido bueno para nosotros, muy lejos, pero este lugar está comenzando a llenarse. ¡Ah, claro! Se ha vuelto a llenar, ¿verdad? El número de los Shinsengumi también ha増ado, y... ¡Cierto! Se está volviendo un poco pequeño, especialmente con todos los nuevos chicos viniendo. ¿Vais a obtener incluso más pronto, cierto? Heisuke estaba corrientemente en Edo. ¡Ah, está lejos! Recrutando más hombres por los rangos de los Shinsengumi. Siempre era bueno tener más soldados, pero estaban comenzando a quedarse sin espacio en el cuartel. El rango y las filas de soldados estaban comenzando a empaquetarse en más pequeñas y más pequeñas habitaciones. ¡Oh! Si pudiésemos movernos a un lugar más grande, eso estaría genial. Los chicos están comenzando a sentirse un poco patosos, permaneciendo empaquetados todos juntos en sus habitaciones cada noche. Eso tiene que ser, ahora que lo pienso estarán como sardinas en lata. No podía exactamente ofrecer compartirlo, pero estaba segura de que me sentiría culpable por teniendo una habitación para mí misma. Pero... Es fácil para nosotros decirlo, pero va a ser duro encontrar a alguien más que nos deje permanecer en su lugar. ¿Tienes algo en mente? La sonrisa de Hihikata era casi... predatoria. ¡Oh my gosh! Nishi Hongwanji. El templo Nishi Hongwanji. ¿Qué cojones? Eso... No se puede despegar. A ellos no les va a gustar mucho eso. Si a ellos no les va a gustar mucho eso... Eso es así. Hihikata-san, pero... ¿Crees que podremos forzar nuestro camino allí? Supongo que no esperaría nada menos de ti, Hihikata. ¿Qué diablos? Ahm... No había dejado el corte mucho, excepto cuando iba de patrulla con los hombres, así que seguía sin conocer Kiyoto muy bien. Y no tenía ni idea de qué clase de lugar era el templo de Nishi Hongwanji. ¡Jolín! Tienes que serían las 10 de la iglesia, ¿verdad? Bueno, no se puede despegar, ¿verdad? Es bastante grande, te daré eso, pero... Realmente no creo que los monjes vayan a tomar muchos soldados viviendo en su templo. Y por eso, para Nishi Hongwanji, quizás es muy fácil, ¿verdad? Aún así, la localización es genial. Seríamos capaces de salir a la ciudad mucho más rápido que... Para... Que Mibu. En el momento, los cuarteles de los Shinsengumi estaban en el área de Mibu, que era a las afueras de Kiyoto. Harada tenía razón en la ocurrente localización, que lo hacía un poco difícil para los Shinsengumi llegar hacia ciertas partes de Kiyoto rápida. Lo que reducía su efectividad. Aún así... ¿Realmente no nos querrán allí? Saito solo... Nishi Hongwanji ha estado cooperando con el Shosu. Algunos de sus Ronin han permanecido allí. Oh, ya veo. Si ellos daban apoyo al Shosu, entonces... Eso los haría enemigos de los Shinsengumi. Un poco preguntándome entonces de que ellos duramente nos recibirían con los brazos abiertos. ¡Hunt me! ¡Let me love you! A lo mejor algo así. Eso quería otro nivel de dificultad, preguntando por un lugar en el que permanecer era duro. Pero preguntando eso hacia un enemigo... ¡God damn it! Caí en silencio y Saito continuó como si él nunca pararía de hablar. ¿Qué es lo que se puede hacer para el lado de Kiyoto? No es una cosa fácil, ¿verdad? Sorry, respondiendo a una cosa. No hay duda de que... ellos serían menos receptivos. Perdón. Pero si yo no se convirtiera a Nishihonganji, el Shosu se ha convertido en un lugar que se pierde un lugar que se pierde. Por otra mano, si tuviésemos que movernos hacia el templo con Wangji, el Shosu... no tendría otro lugar para ocultar a sus agentes. ¿Eh? ¡Oh! ¡Por supuesto! No solo era una localización deseable, pero tomando el templo haría que los movimientos del enemigo fueran más difíciles. Cualquier problema que tuviéramos que alquiler del templo sería merecedor de ello. Perdón, respondiendo es que... De veras, no lo hago por mal. Estoy respondiendo mensajes a la vez. No pienses de cualquier manera usar la fuerza contra los hombres. No había ningún ocultamiento en su... en su desagrado por la idea. La voz de Hijikata era de un nivel... firme, como la cero. El Shosu ha estado usando el templo para ocultar a sus hombres. Y no podrían haberlo hecho sin la ayuda de los monjes. Estoy de acuerdo de que el Shosu debe de haber lidiado con ellos, pero esto parece... Su voz se detuvo, a pesar de que seguía claramente enfadado. Había un poco más que él podría decir o hacer. ¿Quién cojones es esa persona? ¿Es un hombre o una mujer? ¿What the fuck? Estoy de acuerdo con Toshi. Pero tengo que concerniarme que Sanan tiene razón. Él asintió solenemente, aparentemente profundo en el pensamiento. Sigo dudando sobre el sexo de este hombre o mujer. Bueno, en fin, no me voy a meter. Impresionante como siempre, jefe Kondou. Solo un hombre con verdadera mente abierta puede considerar ambos sus enemigos y sus aliados. Se ha sonrojado por él. ¡A este le va la marcha! ¿Me entendéis, no? Bueno, es bastante amable por tu parte decirlo, pero me temo que es solamente precaución, no mente abierta. Él se sonrojó y tosió con un intento de cambiar el tema, a la vez que Higikata y Okita se deslizaban en silencio para cambiar. ¡Ja, ja, ja! ¡Le va la marcha! El hombre que había acabado de hablar era Kasitaru Itou, el nuevo comandante deputado, que se había unido a los Shinsengumi recientemente. Kondou había dejado a Heisuke en Edo y regresó con Itou, con algunos de sus hombres que habían venido a unirse a los Shinsengumi. Él era reputado como un maestro de los Shinsengumi o Kusin Itou, de estilo de espada, y corrió hacia la escuela por sí mismo. Cuando Itou fue introducido hacia los capitanes, ninguno de ellos parecía particularmente alegre con su adicción a sus rangos. No tan pronto como Itou y Kondou dejaron la habitación que ellos comenzaron a hablar entre ellos. He oído que Itou es un nacionalista imperial. ¿Por qué alguien como él se uniría a los Shinsengumi? ¿Por qué alguien como él se uniría a los Shinsengumi? ¿Es como el Chosu, entonces? ¿Realmente crees que alguien de esa manera podría venir con nosotros? Y entonces, Higitaka gruñó y presionó sus labios por un momento. ¿Y la lealtad del nacionalismo de Kondo? Podrían no aceptar a Shinsengumi y el herpedador, pero son ambos nacionalistas, a pesar de todo. Podrían estar en desacuerdo sobre quién debería correr y huir de la ciudad, pero ninguno de ellos quería forzar la nación a exterminarlo. Además, Kondo es un leal, sin duda, pero tiene unas cuantas tendencias imperiales de por sí. Tal vez las diferencias no eran muchas las que los dividirían, como podrían parecer. Kondo y los Shinsengumi trabajarían por un futuro donde los Ubonate controlarían el país, pero el emperador seguía tratándolos con respecto. ¿Eso parecía como una solución que podría hacer a todos felices? Si ese era el caso, entonces, la versión de Kondo de... El... El nacionalismo era una cosa maravillosa. Supongo que una de las cosas que nos haría muy felices sería a Itou mostrándose... Mostrándose a Sanan, ¿cierto? Bueno, es un intercambio de Itou, ¿cierto? Cierto. Ambos practican Itou, ¿cierto? ¿Y Itou también se conoce a Itou, ¿cierto? Y también también a Sanan, ¿cierto? Él sabe Itou también, ¿no es así? Y Sanan es un poco lealista. No habría supuesto que Sanan y Itou tenían mucho en común. Su expresión no sugería que estuvieras prácticamente feliz, ¿no es así? Tásicamente, Itou se conoce desde hace tiempo que hay un mensaje. Es un hombre muy alto y un hombre que es un hombre que es mejor. Sí, he conocido a Itou. Es muy bien educado y un orador con habilidad. Hideta Sanbo no加入 de... Tienes que el総長 es un hombre que es lo que dice, ¿cierto? Con tal comandante deputado, supongo que los Shinsengumi tienen una necesidad para un colonel. ¡Guau! ¿De veras se está pasando esto? ¡Oh my gosh! ¡Gracias! ¡Gracias!